¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Mucha alegría y gozo. Recibimos por todo lo alto a la de nosotros, la profe, Juana Núñez. ¡La profe, güey! ¡La profe, güey! ¡La profe, güey, 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 güey! A ver, yo traje regalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ojalá que se coma. La miel, la miel. Se coma. No es la miel. La casa de la miel te la debo, te la debo. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos allá! ¡Supérelo, supérelo! Pues aquí estamos. Yo empecé a decir, ¿cuántos somos? No se preocupe, la dama primero que lo diga era... No, no, no. Yo lo voy a hacer ahorita, ahorita, ahorita fuera del aire. Para que no se entere lo que yo le trae. Muy bien, muy bien, así me gusta. Discreción, discreción. ¿Para qué la... Ay, para solteros lo que traje. Si eres para solteros, nos jodimos toditos. No, yo dije a Aris, yo dije, bueno, Aris es... Ah, bueno, bueno. Dijo yo no. Ay, la única soltera aquí. No, ya ella dijo que ya no. No, que yo no me... Señores, pero ustedes malversan las cosas. Yo dije que yo no me jodí. Ah, ok. Juana, el día de hoy nosotros queremos llevar esta línea de conversación por algo que nos compete a todos los que estamos aquí el día de hoy. Por algo que todos nosotros hemos vivido. Y que evidentemente es un poco... Y que poco nos hemos quedado. Y que es un poco delicado, ¿no? No, y es nada más y nada menos que la idea, la realidad, el añorado primer amor. Primer amor. Así fue, así pasó. Ese primer amor que todos recordamos con lujuria, con pasión y con medimiento. Creo yo que con más, con amor y con cariño, que más que lujuria. Mira, hay de todo. De verdad. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que reaccionamos a lo que sentimos. Y cada persona va a reaccionar de una manera diferente. Ajá. Entonces, esa reacción depende de tu nivel de creencia, de lo que aprendiste, de dónde te desenvolviste. Todo eso va a depender de cómo tú reacciones a tu primer amor. ¿Cómo tú vas a reaccionar al primer amor si en tu casa te prohibían mezclarte con niñas, por ejemplo? Oh, comprende. No es igual. No. A una familia donde había libertad, la mamá hablaba de los temas y cuándo te va a enamorar. O sea, es diferente. Claro. En mi casa, una niña estudiosa no tenía novio. Ajá. ¿Y por qué? Ah, porque si tú te reunías en novio, entonces... Te distraía. Te descuidas. En cierto modo, tú te descuidas un poquito. Y tú también, y que es estudiosa, no podía tener novio. Yo, 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 por ejemplo, al principio siempre tuve novia fea porque eran estudiosas todas. ¿Y a ti te gustaban las mujeres estudiosas? Sí, claro, sobre todo. ¿Y tú la buscabas fea? Porque eso es lo primero que tú veías. Esta es fea, esta me va a gustar. No, no, eran clase A, pero entonces no eran tan bonitas. Pero no me importaba. Lo que pasa es que a él interesaba que haga la tarea. Eso es una decisión mental. Es como conocer. Perdón. El enamoramiento no llega hasta ese nivel. No, porque yo no estaba enamorado. Yo estaba era... Explíqueme, Juan. Sí, pero perdón. Hay hombres que se enamoran. Yo no hablé que era de mi amor. Hay hombres que se enamoran de mujeres feas. No, pero señores, lo feo y lo bonito es de la tía. ¡Ey, Juana! Juana, mire, yo siempre... Siempre lo he dicho en muchísimos programas aquí, que la belleza es relativa. Incluso he dicho que no hay gente fea. Claro que sí. Porque lo que para mí puede ser feo, para ti puede ser bonito y viceversa. Pero aquí ellos me acaban... Hay un promedio que no va. No, 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 no. Vamos a explicar lo siguiente. Juana, es la comparación. O sea, eso es feo, pero comparado con qué. Exacto. Ah, bueno. Porque, espérame, espérame. Comparado con qué. Mira, las personas tienden a sentir atracción por alguien con comparecencia, o sea, con características parecidas. O sea, tú eres moreno. Sí, negro, negro, negro. Probablemente te guste una rubia. No. O te va a gustar, espérame, o te puede atraer una morena. Con características que se parezcan a las tuyas, como la boca, la nariz, el rostro, los ojos, que es lo primero que se ve. Mira qué ocurre, que tú estás acostumbrado a verte a ti, a tus características. Esto hace que cuando tú veas a una persona, se te parezca a ti, y ya eso te da una reacción de que eso te atrae. Pero es así. Porque el cerebro busca lo que conoce. En mi caso, el cerebro busca lo que conoce. Ustedes recuerdan que una vez hablamos del sistema reticular, aquí, lo mencionamos, que es eso que el cerebro va a buscar conocido para ti. Por eso cuando uno termina una relación, a veces uno repite los parámetros de la anterior. Lo mismo patrones. Perdón. El patrón me dice, pero es de ser que me parece a la otra. Miguel, la belleza es relativa. Sí. ¿Qué tan relativo es ese abusadorazo? Pero comparado con qué. No, no, no. Con Topopoy. Dime, ¿es feo sí o no? Sí. Tú ves que es un descuido. Exacto. Claro que sí. Es feo. No, es un descuido. Sí, hay un descuido. Ok. Ponle los dientes. Hay un descuido. Le pusiste los dientes. Y hay una mejoría que un bro. Mira, influye en muchas cosas. Tú lo llevas. Cámbiale la nariz. Lo baña. Le pones otra ropa y otro ser humano. Y le cambia el lente a la cámara. Bárbara. Puede ser que el primer plano también. No, o fotografía a otra gente. Miren otra cosa que le voy a responder a ti. Y la relatividad de la belleza. Sí. Mira, hemos creado un patrón de belleza para las mujeres, por ejemplo. Una vez yo fui a un restaurante y todas las mujeres que entraron tenían el mismo cuerpo. Me morí de la risa porque llevaban hasta ropa parecida. Entonces, la sociedad te creó un patrón de belleza que no tiene nada que ver con la belleza femenina. Claro. Que tiene que tener traseros de tal tamaño. 90, 60, 90. Ah, sí. Yo vi hoy una foto de la insuperable. No está pasando en las redes que uno no sabe cuál es. Tienen el mismo maquillaje. Sí, sí. Yo vi una foto hoy. ¿Y esta cuál es? Yo vi una foto. Ay, sí. Que todas son igualitas. La insuperable. Y creía que era Yailin porque ya yo había acabado de ver una foto de Yailin y era la misma. Comprendo. Sí, cogen la misma foto. Estás en la misma liposucción o lipocultura. El mismo labio, los mismos ojos, la misma pestaña puesta, el mismo pelo, el mismo color. Entonces, ese parámetro nos han dicho que es belleza. Ya. ¿Verdad? Sí. Entonces, todos entendemos que una mujer bonita tiene que ser alta, delgada, de pelo largo. Todas esas características te dicen a ti, es bonita o no es bonita. Entonces, ¿eso es bonito o no? No. Es un parámetro impuesto que tú estás conociendo. Y a partir de ese parámetro, tú dices, ay, ¿es bonita o no? Juana, mira, yo creo que hay una agresiva falta de personalidad en la gente que ahora mismo está muy pendiente, muy pendiente a lo que los demás van a opinar de ellos. Entonces, evidentemente hay un canon de belleza con el pelo largo, con el cuerpo voluptuoso. Y cuando una persona no es segura de sí misma, cuando una persona quiere aparentar lo que no es, cuando quiere, precisamente por esto las redes sociales se han hecho tan populares, porque te permiten mejorarte a tu decisión. Claro, y poner filtros. Y ponerte tus filtros y verte siempre hermoso. Mire, yo no sé usar filtro y voy a tener que aprender. Y verte siempre gracioso, inmediatamente tú mueves la cintura o enseñas el escote, los likes se disparan. Y los seguidores. Y los seguidores y todo lo demás. Y eso te genera cierta dopamina. Eso te genera cierta emoción que te hace adicto a eso. Tú te crees, tú te crees que te quieren. Sí. O sea, tú te sientes admirado y a todo el ser humano le gusta sentirse reconocido. Claro. Eso es lo que él no quiere admitir. Qué bueno que usted lo dijo. No, yo no he dicho eso. Todo el ser humano le gusta ser reconocido. Admítalo. Él te da con la de mitos. No, que yo no, que yo no quiero yo. No, no, no. Y vive de eso. Una cosa es, una cosa es, una cosa es, que tú te enfoques en eso. Que sea tu trabajo, que tú estás pendiente de quién te reconoce, de quién no. Eso es un tema. Ahora, le encanta a todo el mundo cuando le dicen, yo te reconozco por lo bien. Eso sí. Porque eso es un impulso. Entonces el ser humano. Porque te sirve como estímulo. De hecho, en psicología. Es reconocimiento, ¿verdad? Pero que tú trabajes para eso es enfermizo. Es enfermizo porque tú estás viviendo. Te haces esclavo. No de la satisfacción de lo que tú haces, sino de la respuesta que el otro tenga para ti. Pero, Juana, quieres ir. Entonces ahí tú te mudas de ti hacia el otro. Es así. Y ahí no funciona. A eso es que yo me refiero, muchachos. Ok. Ando de mitos y la metal da loco que está en mi bamba que todo, mira. A defendiéndose. ¿A todo el artista le gusta el reconocimiento? Señores, vivimos del aplauso de la gente. Suelta eso, compadre. No ser artista. Mira, en psicopedagogía trabajamos lo que se llama el reconocimiento en el aula. Los niños no todos aprenden de la misma manera. Entonces hay que diferenciar de qué manera aprende uno y de qué manera aprende el otro. Cuando hay alguien que tiene una dificultad de aprendizaje en un área y tú lo estimulas reconociendo los pasos, aunque sean muy pequeños, esto hace que su impulso duplique el aprendizaje. Entonces todo el ser humano está hecho así. O sea, nos encanta que nos reconozcan. Por supuesto que sí. Qué bien lo hiciste, Enrique. Qué bien te ves. Qué bien lo estás haciendo, Aris. Me encanta. Qué bien lo haces. Pero el que trabaja para eso y no lo obtiene, se deprime. A eso es que yo me refiero, que noto mucha gente. Vaya, a todos nos gusta el reconocimiento. De hecho, mira, y para que ustedes vean que me están malinterpretando, cuando vine y les dije que tuve la peor función de mi vida en Puerto Plata, porque la gente no reaccionó. Vaya, dije, el diache. Pero yo hice mi trabajo y no me sentía menos, ni me agobié, ni nada, porque yo no fui a que me aplaudieran. Yo fui a hacer mi trabajo. ¿Tú entiendes? No, no, no. Evidentemente ese es mi negocio. El dinero es caro. ¿Tú entiendes? Pero es cool cuando el público se está divirtiendo. Es cool cuando el público está reconociendo y cuando se está riendo y cuando aplaude. Eso es cool. Ustedes, yo me he dado, Miguel, Carlos Leone, tú, Miguel, cuando ustedes ven como que tienen 20 minutos y no ven una risa como con... No, pero yo no... A los 10 minutos. No podemos durar 20 minutos sin que haya risa en el stand-up. No, no es imposible. Al segundo chiste y no. No. Cambias la rutina. Claro. A veces tú llevas una rutina preparada para un público que no reaccione, que no reacciona. Ah, mera. Y tú lo que haces es que cambias la rutina. Claro. E integras el público. Miren, entonces, cuando yo actúo para que el otro me reconozca, entonces ahí ya no funciona. Me pierdo yo. Me pierdo yo. Entonces ahí ya no funciona. ¿Por qué lo de la belleza relativa? Y aquí empezamos con lo del primer amor, que nos olvidamos del... Sí, vamos allá. Vamos allá. Entonces los muchachitos a la primera edad es donde tienen el primer amor. ¿Qué ocurre? El desarrollo de su cuerpo. El desarrollo del cuerpo del ser humano indica que te vas a vincular porque la naturaleza te prepara para la multiplicación. Sí. Y esta es la primera atracción que hace el cerebro a nivel neuronal, conectarte. Entonces los muchachitos cuando empieza ese cambio hormonal que quieren ligar... Sí, ese bigotico. No, es que yo dije neuronal. Negronal. Respeta a la profe, tú eres un tipo indiscreto. No, por favor. Sí, eso es como que te pasa. Sí, claro. No te toca regalito hoy. Después hablamos. Entonces, en esa época los muchachitos van con toda la sed. Claro. Ay, sí, ay, sí. Con una euforia que se están poniendo locos. A veces no pueden dormir, a veces no pueden comer, dejan de comer incluso. O sea, lo saca de circulación. Yo recuerdo a mi hermano, lo chequeábamos porque había una vecinita que estaba enamorada de él y ellos trataban de esconderse siempre detrás de una puerta de mi casa para darse un besito. Ya tú sabes. Entonces, lo chequeaban y esto, tú sabes qué ocurrió. Y aquí es donde quiero entrar, que cuando tú estás así, te descubren, lo que hablábamos hace un rato, fuera del aire. Sí. Entonces, te privas de vivir más adelante. Y esto te puede frustrar con el primer amor. Claro. Después de eso, no nos mencionaba a nadie, no nos presentaba a muchachita, no dejaba que nadie supiera de él. Nunca tenía novia pública, o sea, nunca nos enteramos de sus novias después. Lo tenía muy reprimido. Sí, hasta que decidió casarse. O sea, hasta que él tuvo una novia para casarse, nunca nadie conoció su... Estaba sobechoso. Sí, no, que no le gustaba a él. No le gustaba, quería evitar que se burlaran de él, o que se lo mencionaran, o que le dijeran algo. Que estuvieran indagando, ¿no? Fue el amor esa primera vez. Lo peor es cuando te juzgan a tu primer amor. Sí, claro. Sí, sí. Cuando las demás... No te dicen es fea. Con ella. Y tú eres loco. Y tú te digo, pero es que es el primer amor de él, o de ella. Y es a él que le gusta. Es a él que le gusta, o a él que le gusta también. El amor tiende a frustrar, porque casi nunca se dan las expectativas que se tienen. Hay que hay mucha inmadurez. El inexperiente. Hay mucha inmadurez, son niños. Son niños. De hecho, Juana, hay una definición del primer amor que dice, primer amor es todo aquello en la que se tiene la convicción de que en un momento habrá de terminar. Uepa. Eso pasa en todos los amores, pero se dice del primero, porque el primero no hay... Yo tengo una amiga que tiene ya como 15 años casada, y ella es pareja de su... ¿Primer novio? Sí. En sí. Desde los tres están juntos. Oh, wow. Pero ellos son como primos ya. No son primos, no, porque ellos son primos. Qué linda. Le dicen cena de Harina del Negrito. Ha tenido poca variedad. Miguel, eso no puede ser. Cosa que no pasa en los buenos hermanos. No va a la mencionar ahí. No va a la mencionar ahí. No va a la mencionar ahí. ¿Por qué mencionan Harina? No, no, no. Muy bien, muy bien. Sí, no se puede comer para allá el domingo. Está muy rico todo. Vete domingo, vete domingo. Y mañana. Lo que no va a ir, por ejemplo, que el sábado 5 de noviembre tendremos mi gran noche. Mi gran noche, el tributo a Rafael. Vamos a estar con una banda de músicos del conservatorio, llevándoles un espectáculo extraordinario. Mi gran noche, sábado 5 de noviembre. Y prepárese que va a estar en la zona oriental próximamente, en Santo Domingo Este. Eso es así. Antes del 15 de noviembre, antes de ir a ver a Rafael. Mi esposa quiere ir para allá. Vaya a Marce. Vaya a Marce. Claro que sí. A Martes primero. Sábado 22 de octubre. En Chao Café. Me lo manda todos los viernes, me manda eso. El flyer suyo. Porque ella la seguía desde antes de yo estar aquí, a usted. Ah, pero muy bien. Pues tíguela a su esposa, que allá nos vemos. ¿Es de pareja? No, no, es de mujeres solas. ¿Es de mujeres? Hombre y mujeres, hombre y mujeres. ¿Hay que ir los dos? Sí, 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 son los dos. El espectáculo de la NASA. A Martes primero. Es para hombres y mujeres. Y es el primer amor y las frustraciones. Con quien no hemos dado pie con bola y con Miguel Alcántara, que se presenta en Chao. No ha habido forma. De hecho, ya incluso estamos... No, pero ahora en diciembre vamos. Ya incluso estamos armando hasta una obra con Enrique Sarinei Ari, que se llama Un Negro Dos Caminos. ¿En serio? ¡Wow! No me había enterado. Entonces, ¿para qué no vaya? No, con Miguel, no imposible. Ay, Dios mío. No, eso no es ocupación del Miguel. Sí, pero ya, ya, pronto. Pero vamos a estar allá. Entonces, seguimos con el primer amor. Exacto. Ha respondido muy bien al taller. Siguiendo con el tema, se dice que el primer amor, en teoría, nunca se olvida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es verdad. ¿Ya no te acuerdas de ese primer difunto? No, yo me acuerdo, pero ni fun y fa. O sea... Yo lo olvidé. La mía yo lo olvidé por las andanas que tenía. Una cosa es olvidarte y otra cosa es que ya tú no sientas nada. Exacto. Eso es diferente. Que no se olvida es porque una primera experiencia de esa manicure es muy difícil de olvidar. Porque te marca. De hecho, la culpa fue del primer beso. Ay, Tiango. Tiango, por supuesto. ¿Cómo fue el primer beso? Pero, profe, yo tengo una pregunta. Y existe la posibilidad de que tú tengas un primer amor aunque nunca se tuvo un beso, un contacto. Claro, claro. Muchísimas veces. Claro. De hecho, la mayoría de los primeros amores son platónicos. No se consuman. Ni siquiera se consuman, ni se tocan. Ay, de verdad. Mira, yo te veo, pero es de lejito. Un abrazo a ti que me escuchas desde la distancia. Ey. Mi primer amor, que ni la besé. ¿En serio? Sí, ni la besé. Él hizo la canción. La besé una vez, una vez. Mi primer amor, que ni la besé. Anota. ¿Te voy a hacer la historia de ese primer amor? ¿No fuimos en historia del primer amor? Sí. Oye algo. Ay, no hagan historia del primer amor. Yo me acuerdo. Yo tenía una golpeada, pero ese primer amor. Yo me acuerdo. Yo niño. Ay, yo tenía un miedo. Yo tenía que tener 6, 7 años. Yo ni pasaba. Óyeme, 6, 7 años tenía que tener. Esa es la edad por ahí, sí. Ahí es que carran que la sacó. Y me han llevado a tirarme una foto. Pues tú sabes que antes era a un estudio que te iban a tirar una foto. Claro, claro. Y tú derechito. Y estoy yo tirándome mi foto así, mira. Cuadrado con el tiempo. Sí, 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 porque posee bien mermelada. Y de repente, el fotógrafo tenía su estudio en la casa. Entonces, en la sala, era el estudio de fotografía y por el pasillo estaba patralla en la casa. Y de repente, yo tirándome la foto así, ha salido la hija del fotógrafo. Y yo la veo. Ey, da obra, la hija del fotógrafo. A primera vez, la hija del fotógrafo. Es verdad, da obra. La hija del fotógrafo. Sonó bonito. Mira, y cada vez que yo pasaba por ahí, era con el cocote como un pollo. Ay, Dios mío. Mirando para arriba a ver si la veía. Era mayor que tú. Y no, éramos contemporáneos. Y he crecido con ese amor. Pero crecí con ese amor. Ay, hija del fotógrafo. Teniendo 14, 15 años. Estamos hablando que 7 años para un niño. En mucho tiempo. Claro. ¿Es un acto de una vida? Claro. Mira, 7, 14, 15 años. Casi 7 años después. Estoy en el trido pascual. Allá en la iglesia de San Pablo. Y se me acerca una persona. La hija del fotógrafo. Y me dice... Y me dice... Y me dice... Y me dice... Y me dice esa muchacha... Una amiga mía quiere conocerte, pero le da mucha vergüenza. Ya tú eras famoso. No. No, tenía 15 años. Y le digo yo... Ella estaba así. Pero ¿y por qué? ¿Y quién es? Me dice ella. Ella... La hija del fotógrafo. Cuando yo hago así, me volteo y veo quién es. ¿Quién era? La hija del fotógrafo. El monolight del barrio. Mira, yo me he puesto nervioso. Y a mí me dio de todo. Y ahí empezamos a hablar. ¿Qué? Y empezamos a hablar. ¿E hicieron click? Espérate. Ay, sí. Y comenzamos a hablar. Yo nunca les revelé eso. No. Yo nunca les revelé. Oye, como fotógrafo. Como la foto. Yo no... Es que iba a ser un rollo eso. Sí, sí. Ey, estamos bien de conocimiento de fotógrafo. ¡Estamos creando contenido! Estamos bien de conocimiento de... Y comenzamos como a... A vernos, a juntarnos. Así que tu lente era normal y se convirtió en un zoom. Ay, Dios. Entonces, ¿no les revelaste mucho tu amor? Una plomisa tarde de abril. ¿Una qué? Una plomisa tarde de abril. Ya tú sabes. Nos besamos. ¿Qué? Y ahí quedó. Y más nunca... Se dejaron la Peña Nueva. Y se dejaron esa de besar. ¿Y qué fue? ¿Por qué? No, le dejó la boca. ¡Ah! Están especulando. Le sacó un diente. Están especulando. Acuérdense que está en la juventud. Desde que se le pegó fue flash. Miren. Espérate. No, de verdad. La recuerdo. Eso pasa. ¿Tú crees que ella te recuerde? Por supuesto que sí. Ay, 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 ay. Señores, pero sin duda lo dijo. Ay, ay, ay. Miren. Muchas personas se quedan con la cabeza en este primer amor creyendo que lo van a encontrar en algún momento después. Y se quedan pensando en eso. Otras personas... Otras personas se vuelven a juntar y aquí todo se desenlaza porque entonces ya la realidad no es el sueño de la primera vez. No, no, no. Y simplemente no funciona. Está el tercer caso del primer amor que es que se vuelven a juntar, vuelven a enamorarse y no se separan jamás. Ay, qué lindo. Qué lindo eso. Eso ocurre. Por decisión, ya por madurez, y decimos, si una vez me llamó alguien y me dijo, mira, cuando yo me divorcié, me dieron, la primera vez te perdí. Esta vez no me lo voy a permitir. ¡Qué! Esperó y esperó. Y la tetó de la pared. No, no, no. No, no, no. Yo salí corriendo de ahí. Ah, no le voy a parar. ¿Salí tú riendo? ¿Y por qué? Ah, porque es que me enseñaron a correrle a los varones. Yo no. Yo sí tuve... A mí me enseñaron a salir corriendo. Yo creo que no fue mi primer amor, pero fue la primera persona que tuve como un... que yo obsequié algo por amor. Ay, qué lindo. Yo recuerdo que yo obsequié un peluche, una monita. Ay, 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 ay. Oye, ¿una monita? Es el típico regalo, primer regalo. ¡Suéltame monita! ¡No! Que me suelte monita. ¡No! El típico primer regalo. Sí, es verdad. Siempre suelte regalo. ¿Qué es? ¿Y uno ya cumple ahora el año, el 20 de octubre? Oye. ¿Todavía? ¿Tiene eso pendiente? Enrique. Enrique. Bueno, se delató el hombre. ¡Guau, guau, guau! No deberías acordar más sola. No. Se delató el hombre. Es que para algunas cosas tú tienes muy buena memoria. Vamos, vamos a decir. Entonces, estoy en ese momento, éramos menores de edad, ella vivía debajo de mí, en una tercera, en mi edificio ahí en Gascoy. Luego se muda a otro edificio cerca de Gascoy. Voy mucho a ese lugar a jugar. Le obsequio la monita. Pasa más de 20 años. Sí. Ella se divorcia. Yo me divorcio. En un momento de una tarde de... ¿Recordás? De niñez. De niñez. Ella te dijo, venga a ver la monita. Nos encontramos. Y ella me contrató para algo de una gaseosa que ya trabajaba. Ella era cliente de mercadeo. Y una suerte que tiene. Pa, nos juntamos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, yo me divorcio. Ay, yo también me divorcio. Ay, qué pena. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Los divorciados? Perdón. Ay, yo me divorcié. Ay, yo también me divorcié. Ey, ey, ey. No fue así. No, no fue así. Pero esa es... No, la que se fue con el hindú. ¡Guau, hindú! El tipo está bueno, sí. Entonces, pa. Señores. Y nos metimos en amores y yo, después de 20 años. Y fue un momento bonito. Después se metió en un hindú. Y cuando la encontraste, ¿todavía ya guardaba la monita? Sí. ¿En serio? De peluñadita, sí. Claro, me dijo. Porque el primer amor, la mamá nos encontró besándonos. Ajá. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Sabe qué dijo ella? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Yo iba a decir, en el caso de Enrique... ¡Ah! Miguel, ¿cómo tú hacías? Tú le agarrabas la cola, ¿ok? ¡No, muchachas! Tú pareces sureño. Porque ella sigue, ¿verdad? ¡Diaña! Tú sabes que el caso tuyo... Señor, estamos en un medio de comunicación. Tú vas a creer que es mentira, pero a mí me pasó algo similar, con un amor. Yo le llevé a ella 25 de julio, cumpleaños, un mes después de mí. Y yo le llevé a ella un peluche, men. Un tigre. Un tigre, un peluche grandote. ¡Qué ridículo que se vea un peluche! Pero claro, claro que me veía ridículo. Hay peluches, no. ¡Claro! Esto es verdad. Antes, eso era lo que hago. Men, cuando yo me desmonté de Z, así porque yo no tenía carro. Imagina, tenía 17, 18 años. Con tu peluche en la mano. Con ese peluchote, ¿verdad? Ridículo. Estás echando vaina. Espérate, toco el timbre. Yo creo que me la estoy comiendo. Y cuando abre la puerta, le aporta un tipo. Yo creo que lo he visto en el liceo de este tipo. Digo yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro! Y la tipa viene con una cerveza en la mano y un vasito. Y yo, de pariguayo, con ese peluche. ¡Dios mío! Me dice, ah, mire, él es mi novio. Y yo... ¡Wow! Loco, por meterte el peluche. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Bueno, yo te traje esto. ¡Ay, gracias! Y le di un sumón, ¡ay, Dios mío! Le di un sumón al peluche. ¡Qué dolor! Esa es una historia de dolor de un primer amor. ¡Claro que te marca! A mí me dieron una golpeada por mi primer amor. ¿Por qué? ¿Cómo así te digo? ¿Qué hiciste? Porque lo que pasa es que tú eras bandido. No, 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 no. Para nada, no. Era el niño que me gustaba. Yo le encontraba el más bonito de todos. Yo guardaba todas sus invitaciones a los cumpleaños. Lo único que yo guardaba, señores. Y me di cuenta que una prima mía le gustaba él también y me fajé con ella. ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! Fajé por mi primer amor. Y así mismo dijo mi mamá, venga, que usted no tiene edad para estar pensando en eso. ¡Ay, ay, ay! Y me di en mi pelita, me di en mi pelita, ¿eh? ¿Con quién terminó? Con ninguna de las dos. Sarine, ¿qué edad tú tenías? No, yo no me acuerdo. Estaba chiquita, no, yo no me acuerdo. O sea, que tú arrancaste tu carrera peleando por un tigre. ¡No! Ningún mi carrera, estúpido. Dice que ya arrancaste mi carrera. Tú vas a esta carrera. Claro que no. Yo recuerdo de mi primer amor hasta los 16 años. Cuando yo llevé un grupo de amigos míos que me dijeron, porque la muchacha no, se había mudado, y me dijeron que estaba cerca donde una tía de ella. Y pasó el hermano que se llama Emilio, y me dice, fulana está ahí. Digo yo a los otros, ¡eh! Esa fue la primera moviesita mía. ¡Ay, Dios! Si lo diré es verdad. Le dije, si miren la bonita que iba a su... Mándala a buscar. Le digo yo, Emilio, ¡eh! Dile a fulana, a ver si puedo pasar por aquí. ¡Chach! ¡Ay! Pasó, graso error. Jamás en la vida. Y ahí ya perdió mi buen amor. Se paró una tipa de greñá en el frente de la casa. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Se fue la madre. Con una jerga ahí acá delante. Que no era que el diente es menor, que los dos dientes estaban cerrados aquí, aquí. ¡Ay, Dios! Y se paró con la mano en la cintura y me dijo, ¡ítalo, por el diablo! ¡Ay, Dios! ¡Diga que tú estás aquí! Y le dije, ¡ay, mi madre! ¡Y esa no! Y esa cacamancoa. ¡Ay, Dios! Y una cacamancoa. Se pueden contar muchas historias. ¡Muchísimas! ¡Hasta ahí llegó! La vida de muchas personas queda marcada por el primer amor. Usted sabe que a mí me pasó con mi primer amor, que fue así, que no se consumó, ¿verdad? Porque ya que pusimos esa opción, entiendo que ese fue mi primer amor. ¡Sí, sí, sí! Que mi primer amor, yo tenía como 13 años. Ese fue el otro día. Yo estaba, no, no, estamos viejas ya. Yo estaba asfixiada mala de ese muchacho. Él era mayor que yo, me llevaba como cinco años. Bueno, yo hice el cuento aquí una vez. Como te sueles poner con los hombres, porque se te nota. Eres calladita, pero te enamoras. Se me nota, me enamoro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres una bandida. Ya, yo me acuerdo, porque imagínate. Ella se ve que se asfixia, sí. No, yo me asfixio mala. Me sucedió... Yo me asfixio mala. Me asfixio mala. Ella se asfixia a propósito, para que le des respiración boca a boca. Pero te controla, te controla, porque está bien asfixiarse, pero hay que controlar. Sí, hay que administrarse. Me sucedió, me sucedió que él, entonces, a la vez que yo estaba enamorada de él, él estaba enamorado de mi hermana mayor. Entonces, a mi hermana mayor, obviamente, le pasaba lo mismo que él le pasaba conmigo, que él me veía muy niña, que sé yo qué. A mi hermana le pasaba lo mismo con él, porque mi hermana es mayor que él. Entonces, era un triángulo monoso en el cual la única que estaba intacta era mi hermana, porque ella estaba feliz de la vida, él andaba atrás de ella y yo andaba atrás de él. Y al final fue como que... Eso suele ocurrir. Y déjenme decirle, recuerden la película como agua para chocolate. Claro. ¿Ustedes la conocen? Sí. Claro. Entonces, esta chica antes, porque había que casar a la mayor primero. Sí. Entonces, la chica se enamora, la protagonista, y la mamá hace que el esposo se case con... O sea, el novio de quien ella estaba enamorada se case con la hermana mayor. ¿Por qué radica la que le tocaba? Eso ocurría a Aris. Así que hay muchos cuentos y muchas historias que la gente puede estar en este momento pensando en ellas. Y pueden hacer sus comentarios la gente y dejar... Sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Para no dejar una historia del primer amor. Tenemos una llamada, buenas. Hola. Hola. Adelante. Dale, Jorge. Hola, hola. Qué silencio escuché. Bueno, yo tengo un concepto un poquito diferente de lo que es el primer amor. Por lo general, las personas tienden a verlo de manera cronológica. Yo veo el primer amor más como un podio. ¿Como un? ¿Qué? Un podio. Un podio. O sea, yo lo veo de manera vertical. Para mí, el primer amor es la mujer que en mi vida haya calado más y siga calando. Ese es el amor más importante. Cuidado, se le toca la cara. Puede ser que sea mi esposa hasta el momento de hoy porque es la que ha calado más profundo, tanto en mi corazón como en mi vida. Hay que ver. Saluda a tu esposa que está ahí contigo. Sí, él quería darle ese piropo a ella. No, tú sabes que yo ando manejando y vengo de lejos. Ya ustedes me conocen. Ok. Qué cursi te oyes. Pero mañana puede ser otra. Sí. No te puedo decir. Pero va a depender lo trascendental que haya sido en mi vida. No tiene que ser la primera. De la primera yo ni me acuerdo. Wow. Bye. Juana, ¿cómo nos comunicamos contigo? Invítanos a tu conferencia en Chao. Sí, voy a Chao. El sábado 22 vamos a estar trabajando con las heridas emocionales. Vamos a trabajar los temas de inteligencia emocional y cómo manejar las emociones. Y sobre todo vamos a trabajar el bienestar interior para relacionarnos desde ahí, desde el amor propio. Esto es, vamos a tener tres horas de trabajo, de ejercicios. Y bueno, yo estoy emocionadísima, contenta, feliz. Maravilloso. Los boletos están a la venta en chaoteatro.com Entre ahora mismo a la página. Compre, compre, compre. Damas y caballeros, agradecer a Juana Núñez el haber traído este interesante tema para nosotros aquí. Bueno, pues tirar al aire todas nuestras frustraciones del pasado. Por supuesto. Ven, eso fue una frustración. Claro. Porque perdí el peluche y no, bueno. Señores, y quien abrió una puerta con esa tranquilidad y bebiéndose una cerveza es que... Fui, 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 hace rato. Está feliz. Y yo pensando que era señorita. Está feliz. Cambio y fuera. Bebé. ¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. Cambio y fuera. Bebé. Está bonito. ¡Espero! ¡Anda wing hay! ¡Seinter.